Ana Laura, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, es un placer desde acá, desde el Cantegril Country Club, se está disputando el Punta del Este Open, primera edición, y estoy con dos uruguayos que le doy el trabajo a Gráficos, que se den cuenta quién es quién, porque son los Messi, Aguilar, Federico y Joaquín que nos están acompañando. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Nico, primero muchas gracias, gracias al canal por el espacio, todo muy bien, por suerte acá en el Challenge en el Cantegril, a full. Bueno, él es Federico, le aviso a Gráficos, y él es Joaquín, que viene a jugar en singles y en dobles también acá en el Punta del Este Open. Sí, bueno, nos tocó jugar el miércoles en dobles, y el lunes jugué singles acá en primera ronda. Joaco, arranco con vos porque jugaste un singles que hiciste 7 games de corridos, tienen 18 años ellos, así que también vale aclarar eso, porque acá hay jugadores top 100 en este torneo también. Sí, bueno, la verdad que el nivel del torneo fue una locura, se armó un tremendo torneo y tremendo la organización también, y sí, arranqué el lunes, arranqué bien, jugando muy bien, después, bueno, no se me dio, pero la verdad que estoy contento con el nivel que pude jugar. En el caso tuyo, Fede, jugaste quali, dobles, ya muchos años jugando juntos, ¿a vos te gusta más el dobles que el singles? Así es, sí, bueno, me gusta bastante dobles, pero creo que me inclino más por el single, y sí, jugamos los 12 años que jugamos juntos, así que nada, es siempre lindo compartir torneos con él. El single jugué yo la quali, jugué el domingo, nada, bueno, no me sentí tan cómodo en cancha, pero de todos aprende, una linda experiencia, obviamente, como siempre agradecido con Diego por la oportunidad, y nada, creo que de todos aprende, y nada, fue una experiencia hermosa. Un tema importante es que ellos se fueron, a los 10 años se fueron a vivir a Buenos Aires un poquito antes, ¿no? Argentina. Sí, sí, entre los 9 y los 10 años nos fuimos allá, apostamos para entrenar, para competir mejor allá, y nos quedamos 7, 8 años allá, viviendo, entrenando y compitiendo a full. ¿Cómo fue esa instancia en la que sus papás deciden irse de Sol y Mar hasta allá, trasladarse con ustedes? Además, vos fuiste campeón sub-10 con 7. Yo con 7 años y fui campeón sub-10 acá en Uruguay, y bueno, creo que tomamos la decisión, porque allá era mucho mejor la competencia, mismo por el trabajo de mis padres un poco también, pero más que nada por nosotros, que en ese momento ya empezamos a competir en Argentina, que teníamos 8, y a los 10 dijimos, es por acá, y bueno, decidimos irnos para allá, y tuvimos 7 añitos, como dijo Juaco recién, entrenando a full, compitiendo mucho, y bueno, la competencia allá es más alta, el entrenamiento también, así que nada, creo que eso estuvo muy bueno. Sub-12 y sub-14 también, los 12 estuvieron entre los 3, 4 primeros lugares en Argentina. Sí, 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 allá ni bien arrancamos a jugarnos, empezó a ir bien, y sí, estuvimos ahí entre los primeros, en dobles también nos iba bien, así que nos quedamos allá a competir a full, que es de los mejores niveles de Sudamérica, seguramente Argentina, y la verdad que sí, que nos fue muy bien. Bien, para estudiar, recurren a un estudio a distancia, después que terminan la escuela, ¿cómo es eso? Así es, sí, sí, ya desde el primer año de la secundaria, por así decir, empezamos en un liceo por internet, de allá, de la Armada, que bueno, te becan, a nosotros nos becaron por la Asociación Argentina de Tenis, y bueno, para entrenar doble turno, para estar, viste, más metido en el tenis, por así decir, que decidimos estudiar a distancia, nada, está muy bueno eso, la verdad, nos queda todavía, nos queda unas paredes de materia los dos, pero es, está muy bueno y está, nada, eso. ¿Nunca les ofrecieron quedarse a representar a Argentina en tenis? Sí, sí, nos ofrecieron, desde que tengamos 12 para jugar los sudamericanos, los mundiales, todo para Argentina, pero bueno, nunca, nunca, nunca lo hicimos. No se dio por el tema de los papeles, más que nada, viste, porque no nos pudimos nacionalizar allá, pero siempre, siempre hubo propuestas y buenas cosas de la asociación, pero nada, no se dio por el tema de los papeles y eso. Pero con el tiempo, la Asociación Uruguaya de Tenis los convoca y hoy integran el equipo de Copa Davis. Sí, bueno, la verdad que eso fue una locura, fue el año pasado a mí que me convocaron primera vez, y la verdad que sí, que es muy lindo poder representar a tu país, creo que es algo que no tiene precio y la verdad que lo agradezco mucho. Fede, y ahora se viene una parada importante contra Moldavia y un capitán nuevo en Copa Davis por Uruguay, que es Ari Berth. Así es, tal cual, yo la serie anterior la compartí con ellos porque no estuve en el equipo, pero compartí toda la semana con ellos en el hotel y demás, y bueno, ahora por suerte tuve mi primera convocatoria, así que nada, muy orgulloso yo, y después de compartirlo con él también, Ari, un crack, así que nada, muy contento, y vamos con todo con Moldavia, creo que nos tengo fe y que podemos, así que a full. Bueno, de hecho hay dos moldados jugando acá, ¿qué han visto de ellos, Joaco? Sí, bueno, hay uno que es bastante conocido que es Albot, que estuvo 39 del mundo, ahora baja un poco, pero obviamente que va a ser una serie dura, juegan bien, pero bueno, como dijo Fede, creo que nos vemos con chances de ganar esa serie. ¿Ya cuándo empiezan a entrenar en Montevideo para Copa Davis? Que va a ser el 2 y 3 de febrero, ahora la semana que viene. Así es, sí, ya el lunes entramos al hotel nosotros y ya mismo arrancamos la semana que llega a Ari hoy, así que nada, a entrenar a full con el equipo. ¿Cuáles son las referencias que tienen ustedes? Las referencias de jugador, yo, Roger Federer, 100% creo que es el mejor jugador de la historia, te puedo decir un sudamericano, Schuermann, hoy en día, Schuermann, y bueno, creo que esas referencias son muy buenas. Schuermann, características físicas parecidas, que a veces te pueden decir, no, con esa altura no podés llegar, sin embargo, el tipo llegó y se metió entre los mejores del mundo. Sí, sí, obvio, obvio, lo hizo, o sea, a todos los que le dijeron que no podía, el flaco fue, siguió, ha hecho la cabeza, siguió entrenando, y terminó llegando, así que bueno, es una locura para mí, lo digo. ¿En tu caso, Fede? Lo mismo, lo mismo, en mi caso, yo creo que referente Roger siempre, toda mi vida, y creo que me identifico un poco con Corich, me gusta mucho cómo juega el estilo, y nada, con el Peque, obviamente, de Sudamérica también, pero más que nada, esos. ¿Y en doble, qué me decís? Porque, por ejemplo, ahora, en el Abierto de Australia, en Bopana, indio, 43 años, y habló de la edad, de que la edad es simplemente un número porque va a jugar la final del Abierto de Australia. Así es, tal cual, como dices, más que nada en dobles, yo creo que la edad es un número, bueno, la condición física puede ser menor, y nada, creo que sí, que con la edad, hasta los 40 años, jugar dobles, lo veo bien, lo veo bien. ¿Ustedes van a seguir jugando singles y dobles? No, 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 yo creo que vamos a seguir jugando singles y dobles, sí, pero bueno, yo voy a tirarme más por el single, creo que también, y todos los torneos que podamos jugar dobles juntos lo vamos a hacer seguramente. Muchachos, muchísimas gracias, me están avisando que son los últimos minutos, les deseamos suertes, y recordarle a la gente cuándo es la fecha de Copa Davis. Es 3 y 4 de febrero en el Carrasco Long Tenis, todavía no está el horario, pero ya están las entradas a la venta, así que espero que estén todos ahí alentando a morir. Los esperamos a todos, Che, muchas gracias por el espacio.